FARA FOSCEPT Tenía una personalidad, una sonrisa y un pelo que resplandecía, así que todo el instituto estaba enamorado de ella. Lo mejor de Fara Foscep como actriz, para mi asombro, era su alma. Creo que Fara tiene tanto talento como amargura en su interior. Mi teoría no es que tenga un gusto terrible en cuanto a hombres, sino que la han hecho sufrir y ha sufrido desengaños muchas veces. Es una mujer impredecible, de verdad. Está chiflada. FARA FOSCEPT FARA FOSCEPT FARA FOSCEPT fue un símbolo de los años 70. Pero en los últimos años se ha convertido en el blanco de muchos rumores y titulares de periódicos sensacionalistas. En 1998, un incidente con un antiguo novio la dejó golpeada y con moretones. Su juicio público hizo que los focos se centraran en ella. Su actual vida no puede estar más lejos de cómo empezó. En los años 40, el horizonte de Texas estaba plagado de pozos de petróleo. El petróleo era lo que hacía funcionar al Estado. Jim Fawcett era un atractivo joven que trabajaba en esa industria. Vivía con su mujer, Pauline, y su hija, Tayan, en la ciudad costera de Corpus Christi. En 1947, Pauline estaba embarazada de su segundo hijo. Jim estaba seguro de que estaba a punto de tener un niño. El médico me dijo que iba a ser un niño. Poco antes de dar a luz, le dije a Pauline, le llamaremos Toby Joe. Y ella dijo, de ninguna manera. Pero fue una niña. El 2 de febrero de 1947 nació Farrah Lenny Fawcett. Le pusieron ese nombre por una amiga de Houston, de Pauline. Los primeros meses de vida de Farrah no fueron fáciles. Cuando tan solo tenía 28 días, los médicos comunicaron a lo Fawcett que su hija tenía un tumor en el estómago y que tendría que ser intervenida quirúrgicamente. Ni siquiera estaban seguros de si Farrah sobreviviría. Le pregunté al doctor Roundtree, ¿es muy serio? Y me dijo, bueno, tuve un caso parecido hace dos semanas y no sobrevivió. Y luego dijo, pero no tiene selección. Tenemos que operar. Y sobrevivió. Sobrevivió, demostrando una fortaleza de espíritu que le sería muy útil el resto de su vida. Cuando Farrah era todavía pequeña, a su madre le diagnosticaron anemia plástica. Necesitaría descansar mucho y no tendría energía para cuidar a una niña pequeña. Diane, de 11 años, tuvo que encargarse de cuidar a su hermana pequeña. Así que, a la tierna edad de dos años, Farrah comenzó a acompañar a su hermana a la escuela católica todos los días. Después de nacer Farrah, mamá estuvo enferma varios años. Así que Farrah era mi niña pequeña. Menos mal que íbamos a un colegio privado porque tenía que llevarla conmigo al estar mamá demasiado débil para cuidar de ella. Así que Farrah fue a la escuela desde los dos años. A las monjas del colegio les encantaba cuidar a Farrah. Con ese cabello rubio, esos ojos azules y esa bonita sonrisa, era encantadora. De niña, Farrah era tan guapa que llamaba la atención allí donde fuera. Su madre no podía salir de compras con ella sin que la gente la parara a cada momento para decirle lo bonita que era. Pero Farrah vio pronto el lado negativo de llamar la atención. Un día, cuando iba sola por la calle, fue atacada por un desconocido. Cuando tenía siete años, sufrió abusos sexuales. Un tipo la llevó a rastras a un maizal en Texas y le llegó a arrancar los botones de la blusa. Esa experiencia le causó trastornos psicológicos. Ella empezó a gritar y luego se escapó. Debió de ser espantoso llamar tanto la atención de esa manera siendo una niña. Farrah tendría pesadillas con este aterrador incidente hasta bien entrada en los 20 años. A pesar de su traumática experiencia, mantuvo una actitud positiva. Farrah se preocupaba por sus padres y sacaba buenas notas. De adolescente, salía con amigos, cotilleaba sobre quién salía con quién y se quedaba a dormir en casas de amigas. Una vez, en casa de una de sus amigas, tuvieron un altercado con un intruso y Farrah demostró que ya no tenía miedo a nada. Todas estábamos muy asustadas y mi primera idea fue volver a la habitación. La primera idea de Farrah fue atraparle. Ella empezó a perseguirle y las demás la seguimos. Así que allí estaba este adolescente en apuro subido a una valla y cuatro chicas en pijama esperando a que viniera la policía. Farrah comenzó las clases en el Instituto W. Rye en 1962. Era uno de los institutos más grandes de Texas donde no faltaban las chicas guapas. Sin embargo, cada año elegían a Farrah Fawcett como la chica más guapa del instituto. Nunca estaba sola el sábado por la noche. Tenía mucha suerte. Era muy famosa. No se tenía que preocupar por su vida social. Pero su belleza la hacía sentirse insegura. Empezó a percibir que la gente no la tomaba en serio simplemente porque era guapa. Aparte de eso, no era una chica delicada. Hacía cosas que horrorizaban a la mayoría de las chicas como ir de caza con su padre. Le encantaba cazar. Eligió biología en el instituto y siempre estaba diseccionando las ranas y los patos que mataban. Era una buena tiradora. Se graduó en el instituto W.B.R.I. en 1965. Cuando se marchó de casa para ir a la universidad, su padre le dijo que trabajara duro y su madre que se lo pasara bien. Ese otoño, Farrah ingresó en la Universidad de Texas en Austin. UT era la universidad de Texas con un fútbol potente en un campus en crecimiento. Farrah quería especializarse en microbiología. En poco tiempo empezó a verse que ella era la asignatura más popular entre los estudiantes masculinos. Cuando aceptó ser miembro de la asociación estudiantil de la residencia femenina Delta Delta Delta, los chicos hacían cola por conocerla. Los viejos amigos de Farrah se mantuvieron al margen, sobrecogidos. Era mi amiga y yo veía como los chicos hacían cola por conocerla. Había muchos chicos que querían salir con ella. Las residencias femeninas hacían fiestas de parejas y todos los chicos querían ser la pareja de Farrah. El primer año terminó saliendo con chicos a desayunar, a comer y a cenar. Ese mismo año, Farrah fue elegida una de las alumnas más atractivas de la universidad. Empezó a tener éxito incluso fuera del campus y del estado. En 1996, recibió una llamada de un publicista de Hollywood pidiéndole que fuera a California para trabajar como modelo. Ella quería, pero sus padres no estaban de acuerdo. De hecho, nos íbamos a ir juntas a Hollywood ese verano y nos quedamos de piedra cuando nuestras madres nos dijeron rotundamente que no. Así que Farrah se tuvo que quedar en casa durante las vacaciones. Pero ese fue el principio. Pero el publicista no se dio por vencido. Se convirtió en el chiste entre los amigos de Farrah. Le decían por teléfono, Hollywood te llama. Tuvo que pasar algún tiempo antes de que Farrah convenciera a sus padres para que le dejaran marcharse. En segundo curso, Farrah eligió como asignatura principal arte en lugar de microbiología. Prefería pintar y esculpir a diseccionar ranas. Ese mismo año, uno de los chicos que había hecho cola para conocerla se ganó su corazón. Era guapo y además capitán del equipo de fútbol de la UT. Farrah vivió un romance de cuento de hadas, pero también era un espíritu libre. Bailaba descalza en las fiestas de las asociaciones de estudiantes. Iba con vaqueros cortos a las clases de arte, pero lo que no hacía era beber alcohol o drogarse. Le gustaba tener control sobre sí misma. Por eso no hacía nada que le hiciera perderlo. Así que cuando el resto bebíamos, etc., Farrah se limitaba a ser ella misma y se lo pasaba bien. Lo cual no quiere decir que Farrah no estuviera preparada para ver mundo. Al final de ese año, habló con sus padres para que le permitieran pasar el verano en Hollywood y estudiar así las oportunidades. Pero el señor y la señora Fawcett no iban a dejar que su hija pequeña se fuera sola. Así que en julio de 1968, la familia Fawcett se fue de viaje a California. Instalaron a Farrah en el Hollywood Studio Club, un lugar nada glamuroso. Papá, mamá, mi tía y una furgoneta llevaron a Farrah a Hollywood y se quedó en un hotel para mujeres. Papá empezó a subir las bolsas y la encargada dijo, los hombres no pueden subir, así que mamá y Farrah tuvieron que subirlas solas. Farrah se despidió de sus padres y se instaló en su nuevo apartamento. Tenía todo el verano para jugar a ser una joven actriz que aspira al estrellato antes de volver a la universidad. ¿Había algo mejor? En el verano de 1968, Farrah Fawcett, con 21 años, dejó la protegida vida de la residencia de estudiantes para dar una oportunidad a Hollywood. Contactó con un publicista de famosos. En menos de dos semanas, había conseguido un contrato de 350 dólares por semana con Screen James Columbia para trabajar como modelo y para actuar en anuncios publicitarios. Como ya había ocurrido antes, la belleza y el encanto tejano de Farrah le abrieron muchas puertas. Sus planes de volver a la universidad pronto se desvanecieron. Consiguió algunos trabajos. Y también un anuncio para pasta de dientes. Y pensó, estoy ganando bastante dinero, así que me quedaré hasta diciembre. Y todavía sigue allí. Por esas mismas fechas, el actor Lee Mayors se fijó en ella. Lee estaba protagonizando la serie de televisión de Big Valley. Había visto una foto de Farrah en la oficina de su agente e insistió en conocerla. Cuando se conocieron, Farrah se olvidó de su novio en Texas. Muy pronto, ella y Lee se hicieron inseparables. Tenían muchas cosas en común. Mayors era de Kentucky, así que compartían un acento y una educación sureños. Después de varios años, comenzaron a vivir juntos. Para el Hollywood glamuroso, eran anticuados. A Lee le gustaba cenar en la mesa cuando llegaba a casa y a Farrah le encantaba cocinar. Mayors también se convirtió en su mentor preparando a Fawcett y aconsejándola en su carrera. Con su físico y los contactos de Lee, Farrah no tuvo que esforzarse mucho en encontrar trabajo. Su sonrisa le hizo conseguir el anuncio para Ultra Bright y también protagonizó otro anuncio memorable con Joe Naimath de crema de afeitar. A principios de los 70 estaba ganando 100.000 dólares al año. En 1973, tras cinco años con Lee, Farrah se sintió presionada por sus padres para que se casara. Pensé que debían formalizar su relación para que durara toda la vida, pero parece que las cosas son diferentes por allí. Para Farrah, el matrimonio era un compromiso para toda la vida y ella todavía tenía dudas de que Lee fuera la persona con la que compartiría su existencia. A pesar de sus reservas, el 28 de julio de 1973, Farrah Fawcett se convirtió en Farrah Fawcett Mayors cuando se casó en una ceremonia privada en el Hotel Bel Air en Beverly Hills. Ese mismo año, Mayors empezó a protagonizar su propia serie de televisión de éxito, El Hombre de los 6 millones de dólares. La aparición especial de Farrah en el show de su marido dio un empuje a su carrera. Y Lee continuaba aconsejando a su mujer. Incluso insistió en que su agente la representara a ella también. A Farrah le gustaba actuar, pero nunca había sido su sueño. Dio prioridad a la carrera de Lee, a su matrimonio y a la diversión. Se dedicaba a hacer deporte principalmente con tenis, jogging, natación y tenis. Me dijo que no le importaba su carrera. Iba a dedicarse a hacer anuncios publicitarios porque le gustaba más. Entonces, en 1976, Farrah se reunió con Aaron Spelling y Leonard Goldberg para hablar sobre una serie que iban a producir. Sería la historia de una típica agencia de detectives privados, con la diferencia de que las tres investigadoras privadas estarían estupendas en bikini. Spelling ya había elegido a dos morenas, Jacqueline Smith y Kate Jackson, pero quería una rubia. Cuando ofreció el trabajo a Farrah con su salario de 5.000 dólares a la semana, esta pidió consejo a su marido Lee. A Lee no le entusiasmó la idea. Creía que había papeles mejores y más grandes para ella y creo que la aconsejó que no lo hiciera, pero ella decidió hacerlo de todas formas. La noche del miércoles del 22 de septiembre de 1976 se estrenó en televisión Los Ángeles de Charlie con Farrah Fawcett en el papel de Jill Munro, una atlética expolicía. Fue inmediato. Los críticos llamaron a Los Ángeles de Charlie desde porno familiar hasta sacudida de televisión. Entre las 10.02 y las 10.07 de cada episodio, uno de los ángeles aparecía en camiseta mojada o en toalla recién salida de la ducha o saltando para probar la teoría de la gravedad de Galileo. Los Ángeles de Charlie no sólo atraía al público masculino que se comía con los ojos a sus preciosas estrellas. También a las mujeres les encantaba la ropa de Los Ángeles, sus vidas llenas de aventuras y ver cómo atrapaban a los malos. Era obvio que los telespectadores no veían la serie por sus brillantes diálogos. La popularidad de la serie pronto puso a Farrah Fawcett en el mapa, pero fue una fotografía la que la convirtió en una superestrella. Durante la primera temporada de Los Ángeles de Charlie se editó un póster de una Farrah Fawcett sonriente y en un aparentemente inocente bañador rojo. Atlética y atractiva, era una mezcla entre la chica de enfrente y una rubia explosiva. Redefinió el término de símbolo sexual. Le vino muy bien. Era una explosión de pelo rubio, dientes blancos y lo que llaman sexualidad a flor de piel. Y esa era Farrah. Hubo una reacción muy buena de la gente. La razón por la que el póster triunfó es una palabra, pezones. El póster llegaría a vender 12 millones de copias. El 10% de Farrah por derechos de autor la convirtió en una mujer rica. Y esa imagen de Farrah que llegó a ser la fantasía de los americanos apareció en una de las películas más importantes de la época, Fiebre del sábado noche. Y mientras los hombres americanos querían poner a Farrah en sus dormitorios, las mujeres americanas querían parecerse a ella. tenía esa melena alborotada de forma natural por unos ventiladores tornados detrás de la cámara y que fue toda una revolución en la sociedad estadounidense. Las mujeres iban a las peluquerías pidiendo el pelo de Farrah. La moda de su pelo hizo que lanzara el shampoo Farrah Fawcett. Después, una muñeca Farrah e incluso un collar de oro. Todo el mundo quería conocer a Farrah Fawcett Mayors. En persona, la gente veía como una mezcla entre la chica de enfrente y la rubia explosiva. Cuando la gente por la calle la llamaba y se acercaba, ella se reía de una manera con una sonrisa de tejas que embaucaba. Siempre fue muy accesible, lo cual la protegía. La gente confiaba en ella y la admiraba. A los 30 años, Farrah Fawcett Mayors se había convertido en más que una estrella. Era un producto comercial. Pero eso supuso mucho trabajo y su matrimonio empezó a sufrir las consecuencias de su apretada agenda. La pareja de superestrellas apenas se veía y Lee quería que su mujer estuviera en casa más a menudo. Además de la tensión de su vida personal, Farrah estaba cada vez más descontenta con su papel en Los Ángeles de Charlie y también con su sueldo. Al final de la primera temporada de la serie y a petición de Lee, Farrah decidió no continuar en la serie de éxito. Mayors se lo comunicó a la gente de ambos. Lee me dijo, ganamos 55.000 dólares a la semana, la mitad de lo cual aporto yo. Y no quiero levantarme por la mañana sin Farrah preparándome el desayuno o simplemente estando conmigo. No quiero llegar a casa agotado de trabajar en el hombre de los 6 millones de dólares y que ella esté todavía en la Fox trabajando en Los Ángeles de Charlie. Aaron Spelling se tomó muy mal que Farrah abandonara la serie. la demandó por incumplimiento de contrato. Spelling ejercía mucho poder en Hollywood y ningún otro estudio la contrataría. Cuando los abogados le dijeron que le pondrían en la lista negra y que se enfrentaría a una demanda de 7 millones de dólares, no perdió la calma. Solo les hizo una pregunta. Les preguntó, ¿puedo perder mi casa? Y Charles Silverberg y el resto dijeron, no, no vas a perder tu casa. Entonces dijo, perfecto, porque me tengo que ir. Tengo una cita. Tenía cita con el peluquero Josie Ebert y dijo, Jay se encargará del resto. Y entonces Farrah se marchó. Eso es todo. Al final, Farrah se salió con la suya y resolvieron la demanda acordando apariciones especiales en la serie durante unos cuantos años. A finales de los años 70, Farrah dio el gran salto al cine con películas como La fuga de Logan con Michael York y Saturno 3 con Kirk Douglas. A pesar de contar con actores conocidos, fueron estrepitosos fracasos de taquilla. Pero la fama de Farrah continuó en aumento eclipsando a su marido, lo que sometió a su matrimonio a más tensiones. Finalmente, en el verano de 1979, Farrah Fawcett Mayors y Lee Mayors anunciaron una separación temporal. Durante su matrimonio con Lee Mayors, ella tuvo muchísimo éxito y muy rápido. Por eso, su matrimonio se vino abajo. Con tan solo 32 años, Farrah estaba en una encrucijada. Su relación de 11 años con Lee Mayors había terminado. Era enormemente famosa por su físico, pero nadie la tomaba en serio como actriz. Pero Farrah sabía que tenía mucho más que un cabello rubio y una bonita sonrisa que ofrecer. Y tenía que demostrárselo al resto del mundo. A finales de 1979, Farrah era el ángel más reconocido. Pero Farrah había dejado la serie y su carrera iba cuesta abajo. La belleza que una vez le abrió las puertas ahora era su mayor obstáculo. Era cada vez más otra cara bonita. En una fiesta con grandes productores y directores me comentaron que estaban buscando a una actriz para una película de la semana que fuera guapa. Entonces mi mujer Pat dijo ¡Ah, nosotros sabemos quién puede hacerlo! Farrah Fawcett. Todos la miraron y dijeron ¡Conocemos a Farrah y es muy guapa! Pero necesitamos una actriz y ella no sabe actuar. Los papeles que ofrecían a Farrah reflejaban las dudas de la industria sobre su talento. Aunque su primera actuación dramática en televisión en el papel de John Robinson Gill en la serie de 1981 Murder in Texas obtuvo muy buenas críticas, su aparición como rubia explosiva en Los locos del Cannonball de Bart Reynolds perjudicó su imagen de actriz aunque le daría la oportunidad de hacer teatro posteriormente. Protagonizó Butterflies Are Free en el teatro de Bart Reynolds en Florida. Estaba claro si Farrah no quería que la consideraran una rubia tonta tendría que arriesgarse. Y así lo hizo. Se deshizo de toda la gente que la rodeaba que no miraba por su interés incluidos su agente, su publicista y su marido Lee Mayors. Lee y Farrah llevaban tres años separados así que el anuncio de su divorcio en 1982 no supuso ninguna sorpresa para nadie. De hecho desde su ruptura con Lee ella había estado viendo al actor Ryan O'Neill. Irónicamente Lee hizo de Celestina. En 1980 tras su separación Mayors pidió a su amigo O'Neill que saliera con Farrah a cenar al encontrarse él rodando fuera. Ryan me llamó y me dijo Lee dijo que debería llamar y le dije Lee Lee dijo que debería extraño y le dije y luego Lee dijo que estaba hablando con él y le dije ¿te dijiste Ryan que debería llamar? él dijo sí pero nunca esperaba que ir en Hollywood O'Neill era conocido por su físico su mal carácter y por ser un cómico oportuno y también era un afamado mujeriego conocer a Farrah cambió eso antes de conocer a Farrah no había ninguna mujer en Hollywood con la que no hubiera estado Ryan en los años 60 y 70 Ryan intentó ligar con todas las famosas de Hollywood pero cuando conoció a Farrah no hubo más mujeres en su vida estaba dedicado total y completamente a ella cuando Ryan conoció a Farrah creo que él se enamoró de ella aunque seguía teniendo imagen de mujeriego Fawcett y O'Neill pronto se convirtieron en el modelo de pareja glamurosa de Hollywood resplandecían la química entre ellos se podía palpar eran geniales juntos había mucho magnetismo entre los dos cuando entraban en algún sitio concentraban toda la atención automáticamente porque aparte de tener un físico estupendo y ser deslumbrantes también eran muy divertidos había una especie de aura magnética alrededor de ellos recordamos a Farrah como una rubia preciosa bronceada y bella y a Ryan como la versión masculina era una especie de Barbie y Ken Ryan adoraba a Farrah creía en ella la apoyaba y deseaba que la tomaran en serio como actriz pero Farrah no conseguía los papeles de cine o televisión que quería estaba claro que no tendría ninguna oportunidad en Hollywood así que dio un osado giro trató de conseguir el papel protagonista de una obra de teatro de fuera de Broadway titulada La Humillación una dura obra sobre la venganza de una mujer violada Susan Sarandon fue la primera protagonista pero cuando el director empezó a buscar una sustituta Farrah le dijo a su agente Sue Mengers que le llamara Me dijo Bob a lo mejor te parece una idea estúpida pero ¿considerarías a Farrah para sustituir a Susan en la obra? Mi primera reacción fue pues sí es una idea estúpida pero cuanto más hablaba de ello más me interesaba la idea en mayo de 1983 Farrah voló a Nueva York hizo la audición y consiguió el papel el personaje estaba hecho para ella una cosa es querer algo otra intentar conseguirlo y otra trabajar duro para conseguirlo y eso es lo que ella hizo y a mí me sorprendió mucho aquello la humillación exigió mucho de Farrah tanto física como mentalmente se arriesgó a un fracaso público en frente del auditorio más exigente del mundo el escenario de Nueva York era muy diferente a Los Ángeles de Charlie se arriesgó a que la crítica de Nueva York tan exigente y desconfiada siempre con las actrices de Hollywood la pusiera en ridículo primera noche 24 de mayo de 1983 con su familia y Ryan animándola entre el público Farrah salió al escenario esa noche sería decisiva para su carrera y Farrah estuvo fantástica estuvo extraordinaria y la gente se quedó estupefacta nadie se lo podía creer estaban boquiabiertos y las críticas fueron fantásticas se convirtió en actriz esa misma noche todo el mundo comenzó a verla primero como una actriz seria y segundo como una mujer con la que se identificaban otras mujeres la apuesta había merecido la pena de la noche a la mañana Farrah Fawcett se convirtió en una actriz auténtica del teatro de Nueva York hizo la obra durante cuatro meses dejándola solo a consecuencia de una fractura de muñeca cuando regresó a Hollywood la ciudad la trató con respeto en Hollywood llamaba mucho la atención el trabajo de Nueva York y especialmente el trabajo de actores neoyorquinos así que si ibas a Nueva York y hacías algo fuera de Broadway la gente lo admiraba Farrah también tenía más confianza en sí misma destacaba por lo que había logrado no por su físico creo que eso fue muy importante para ella no solo profesionalmente de hecho fue un tema más personal que profesional porque necesitaba justificarse con ella misma y también con su familia la humillación supuso un punto de inflexión en su vida personal y también en su carrera después Farrah luchó por conseguir que produjeran un telefilm sobre la violencia de género se tituló The Burning Bed antes de su triunfo en el escenario todos le decían que se olvidara de ello nadie estaría interesado en una película sobre malos tratos o en ver cómo maltrataban a Farrah Fawcett durante dos horas pero esta vez los productores la escucharon y acordaron hacer la película con ella en el papel principal Farrah Fawcett tenía el papel más grande de su carrera por delante y el mayor papel de su vida esperando entre bastidores a mediados de los años 80 Farrah Fawcett luchaba por deshacerse de su imagen de chica glamurosa de una vez por todas en 1984 se esforzó y consiguió producir The Burning Bed un virulento retrato de una mujer que mata a su marido tras años de maltrato su interpretación fue excelente ya no era la antigua Farrah Fawcett fue una película despiadada y deprimente y ella tuvo a gallas para hacerla el papel principal de Farrah atrajo la atención de todo el país y también una nominación a los Emmy su elogiada interpretación le prometía una nueva carrera durante el rodaje de The Burning Bed ocurrió algo que supondría un cambio todavía más importante en la vida de la actriz a los 37 años se quedó embarazada Farrah y Ryan habían vivido juntos durante cuatro años pero nunca se habían casado Ryan se lo había pedido en más de una ocasión pero no la había convencido para que lo acompañara al altar no es que no hubiera pensado en el matrimonio Fawcett había llegado a ser muy independiente en su vida y en su carrera y no dependería más de mentores masculinos que la aconsejaran esto era algo a lo que no estaba dispuesta a renunciar que no hubiera Yo voy a confesión, yo tengo que confesión, y tengo una conversación interesante con el precioso que me dice, bueno, ya sabes, sería mejor, y no te crees que debería, y yo le digo, y yo le voy. Y yo le digo, también, no hay idea, ya sabes, eres un hombre, así que es difícil para nosotros hablar. Hay ciertos derechos que una mujer pierde cuando se convierte en una mujer. El 30 de enero de 1985, Farrah Fawcett dio a luz a su hijo, Redmond James O'Neill. La maternidad se convirtió en su prioridad. Era tan feliz cuando se quedó embarazada de Redmond, creo que fue una etapa maravillosa para ella. No eran de los que dejaban a las niñeras para que educaran a sus hijos mientras ellos trabajaban. Estaban muy presentes, muy involucrados, y siempre al cuidado de los niños. Farrah continuó trabajando y llevando a Ryan y a su hijo a los rodajes. Durante los años siguientes, Farrah hizo películas que fueron bien recibidas. En 1986, se deshicieron en elogios por la adaptación cinematográfica de su éxito teatral, La Humillación. Al año siguiente dio vida a Barbara Hatton en la serie Pobre Niña Rica, una mujer de la alta sociedad, presa de los hombres, interesado solo en su dinero. De hecho, llegó a ser conocida por su habilidad de interpretar a mujeres maltratadas por los hombres. Hay una tristeza vulnerable en ella. Según mi teoría, no es que tenga un gusto terrible para los hombres, sino que la han hecho sufrir y ha sufrido desengaños muchas veces. Es interesante que sus grandes éxitos como profesional hayan sido interpretando a mujeres atormentadas por hombres. De alguna manera, el arte es un reflejo de la realidad en algunos aspectos. Su relación con Ryan O'Neill siempre fue inestable. O'Neill era conocido por su mal humor con el que se ganaba titulares sensacionalistas regularmente. Farrah tenía más fuerza de voluntad y juntos podían ser explosivos. La relación de Farrah y Ryan era desafiante. Todo era muy intenso entre ellos. Si se peleaban, se peleaban de verdad. Si se querían, se querían de verdad. Si se reían, se reían de verdad. Y ese tipo de relación parecía funcionar. La carrera de Fawcett se mantuvo en un ritmo constante con una o dos interpretaciones sólidas al año. Pero O'Neill trabajaba cada vez menos. En 1989 actuaron por primera vez juntos en el desgarrador telefilm Small Sacrifice. Farrah interpretó a una mujer que mata a sus hijos. Puso a un lado sus sentimientos y realizó una convincente interpretación. Déjame decirte algo. Son mis hijos. Y los amo. Y hice todo en mi poder para salvarlos. Tenía un hijo. Por lo que fue un trabajo doloroso para ella. Pero gracias a su instinto, pudo con ello. La imagen glamurosa de Farrah y Ryan empezó a perder brillo. Trataban de no llamar la atención en Hollywood y de pasar más tiempo juntos y con su hijo Redmond. Se refugiaron de lo que les estaba pasando a sus carreras y a su relación en Hollywood porque ninguno de ellos estaba precisamente en uno de sus mejores momentos. Finalmente, Ryan O'Neill tuvo otra oportunidad en su carrera. Le ofrecieron el papel principal para una serie de televisión titulada Wood Sports sobre un hombre y una mujer que presentan un programa deportivo. O'Neill sabía que esta sería su última oportunidad y quería asegurarse de que funcionaría. Ryan pasó de ser una estrella de cine acabada a una estrella de televisión de primera. Y tuvo la idea de que el papel femenino fuera para Farrah. Ryan estaba seguro de que la presencia de Farrah garantizaría el éxito del programa. Wood Sports se estrenó en 1991 pero se canceló después de solo 15 episodios. La carrera de Farrah sobreviviría a la derrota. Pero la de Ryan quizás no. A finales de 1995, Fawcett se encontraba en un momento decisivo. Se había construido una sólida carrera, pero tenía casi 50 años en una ciudad donde se idolatraba la juventud. Y había rumores de que su relación de 15 años con Ryan O'Neill andaba mal. La vida de Farrah se encontraba en un momento inestable y estaba a punto de cambiar dramáticamente. En 1995, Farrah Fawcett se había ganado una reputación de actriz seria y trabajadora. También había tenido una relación tumultuosa de 15 años con el actor Ryan O'Neill y un hijo de 10 años, Redmond. Pero a finales de 1995, dio un paso hacia su época de chica de póster. A la edad de 48 años, posó en Topless por primera vez en su vida para la revista Playboy. Se convirtió en uno de los números más vendidos en la historia de la revista. Mientras tanto, los rumores de separación entre Fawcett y O'Neill seguían creciendo hasta que finalmente, en febrero de 1997, anunciaron que se habían separado. Fawcett siempre fue independiente, pero nunca había estado completamente sola. Bajo su determinación, fuerza y habilidad para conseguir lo que quiere, subyace temor y necesita a alguien a su lado en quien confiar, en quien depender y también en quien apoyarse. Ella sola no es suficiente. Ahora, ella sola afrontó el año 1997, el año en que todo se vino abajo. Ese año, Fawcett cumplió 50 años y eligió una manera poco convencional para celebrarlo. Apareció de nuevo en la revista Playboy. La revista se distribuyó con un especial de Farah demostrando sus habilidades como artista y escultora, utilizando su cuerpo como pincel. Farah no estaba preparada para seguir los planes de Hollywood para las actrices de más de 50 años. Creo que hay discriminación por razones de edad. La gente decía, eso no es digno. Y ella respondía, ¿por qué diablos no lo es? Estoy en buena forma, estoy guapa, ¿por qué no? Hubo división de opiniones entre los críticos, aunque todos quedaron sorprendidos con su talento como escultora. Se habló mucho de aquello, pero yo no presté demasiada atención. Hubo todo tipo de opiniones. Algunos pensaban que era genial y otros, oh, Dios mío. Bueno, no me gustó demasiado. Las mujeres solo deben desnudarse completamente en la cama, no en Playboy. Y también creo que están mejor con algo puesto. Fawcett había coproducido el especial e hizo la promoción en los medios. En lo que se convertiría en una infame aparición en el show de David Letterman, Farah parecía nerviosa y confundida. Siguieron rumores de que se drogaba. La actriz lo negó alegando que estaba cansada y distraída por el público, pero los rumores no se terminaron. Lo más positivo de ese año fue conseguir un codiciado papel en una película de Robert Duvall titulada Camino al cielo. Duvall era un gran admirador del trabajo de Farah y ya tenía a la actriz en mente cuando estaba escribiendo el guión. Siempre pensó que ella sería estupenda para el papel. Y cuando llegó el momento de seleccionar a los actores, dijo, vamos a hacerle una audición, le voy a dar el papel que quiera. Y tuvo buena intuición, es decir, ella cumplió de verdad. La crítica puso la interpretación de Farah por las nubes. Desafortunadamente, este triunfo se vio eclipsado por la vida personal de la actriz, que empezó a parecerse a las vidas de mujeres maltratadas que había interpretado tantas veces. Farah Fawcett y el director de Hollywood, James Orr, empezaron a salir en 1997. Fue una relación marcada por episodios tormentosos. En enero de 1998, Orr fue arrestado tras un incidente en su casa que dejó a Farah con cortes y moretones. En los tribunales, Farah admitió que había roto algunas ventanas de la casa de Orr. Pero al final, Orr fue condenado por un delito de lesiones. No fue fácil para Farah que se airearan sus problemas personales. Todos cometemos errores. Todos, en algún momento de la vida, nos preguntamos, ¿cómo me ha podido ocurrir esto a mí? Yo soy demasiado inteligente y sensata para esto. Debería haberlo sabido. Esto nos ha pasado a todos. Pero a Farah la han mirado con lupa y ha conseguido salir adelante. Y cuando la vida privada de Farah llamó la atención del público, Farah se convirtió en el objetivo de la prensa sensacionalista. Finalmente, en el otoño de 1998, Farah Fawcett se marchó a su casa de Texas para pasar seis semanas con su familia. Volvió con una nueva perspectiva de Hollywood. Me dijo, ¿sabes Liz? Al volver a Los Ángeles me he dado cuenta de que es una ciudad dramática. Ir a Texas me ha recordado que hay gente corriente con vidas normales y no les ocurren cosas extraordinarias todos los días. No aparecen en los periódicos sensacionalistas. No son maltratados y sus vidas no son escandalosas. Yo tengo que estar por encima e ignorar que Los Ángeles es como una obra de teatro. No hay duda de que el drama de Hollywood le había afectado. Y Farah tenía una buena razón para querer llevar una vida más sensata. Un hijo de 14 años al que educar. Creo que Redmond siempre será la prioridad en la vida de Farah. Y todo lo demás será secundario. Sé que está interesada en su carrera, pero ahora está en perspectiva. Ella es madre antes que nada. Pero Farah estaba lejos de querer retirarse. Tras años de trabajo duro para que la consideraran en serio, la actriz nunca se deshizo de la imagen de belleza y sexo que la hizo famosa. A los 52 años se enfrentaba a una batalla cuesta arriba para reiniciar su aislada carrera. ¿Qué quería? Y sobre todo, ¿cómo quería ser recordada? Sus interpretaciones dicen mucho sobre su personalidad. Me encantaría que continuara trabajando para que su legado sean sus películas y no lo que se lee en los periódicos sensacionalistas. La diosa del sexo se convierte en actriz en vano. Hay algo triste en ella. Aunque es una persona alegre y optimista, tiene una parte de tristeza interior. Hay solo una palabra para ella. Leyenda. Sé que será recordada como una leyenda, aunque no sea muy divertido estar en la piel de una. Leyenda. Leyenda. El